Y el que cura y tal, y este que llevo yo, que es para ver a la gente. Yo le voy a poner la que cura. Yo le voy a poner la que cura. Yo le voy a poner la que cura. ¿Dónde caemos? Nosotras caemos por aquí en esta zona, ¿ya? ¿Qué te parece? A ver, ¿quién es esta zona? Eso van a pegar la gente, ¿eh? Vamos para aquí mejor, para la zona de televisión por aquí Y listosa, tío ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? No, 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 no No, 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 no Atención, primer blood Primero blood Ronda 1, comenta de cauta Es que... ha querido una escopeta pero no es la que tengo que ir No... Tío, yo quiero mi escopeta, tío, quiero mi escopeta. No, venite, eh, lo que queda rápido, cabrón, eh. Venite, si ves la Pace Keeper, dime, si no la coges. Aquí está. No me dices, pero ahora voy a intentar lo que te voy a hacer. No, para que sea el escopeta o que sea el escopeta. Es que tengo un Franco. Buah, ya está, ahora sí. A ver, lo necesito es un osito de asalto o algo, si veis por ahí. Ha caído una mira si la queréis. Vale, marcala, ahora voy. Y aquí un escudo. ¿Dónde está la mira que está? Hasta arriba. La mira estaba aquí. Estaba por aquí. Tengo una por seis y aquí también tienes esto para el franco, mira. Tienes una por seis, déjame la por seis que llevo el franco. Y suelta una por tres. Está por el franco, eh. El franco está cerca. El franco está cerca. El tiempo está cerca. Está arriba, Messi. ¿Te has cogido tú? No, yo no sé si no coge en mitad. ¿Tú lo llevan un franco como éste? Se lo lleva, míralo. El franco está cerca. No hay mucho que no hay mucho. ¿Dónde está? No hay mucho que la mira, tío. No hay mucho que la mira. No hay mucho que la mira. No hay mucho que la mira, tío. Está aquí la mira, loco. Atención, el campeón ha sido eliminado No me gusta a mí de esa No sé si coger la de por 6 o la de por 4 Hay gente, hay gente aquí Hay gente aquí loco ¡Atención! ¡Taking a knee! ¡Patching up! ¡Trabajo con el escudo, eh? ¡Gimme a sec! Recharging shields ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Está arriba la ventana! ¡Epo! ¡De la derecha también, tío! ¡No, no, no! ¡Está un tiro! ¡Lo está reviviendo! ¡Lo está reviviendo! ¡Lo está reviviendo! ¡Lo está reviviendo! ¡Lo están reviviendo, tío! Yo no tengo munición, tío ¡Recharging my shields! ¡Line away! ¡Fragma! ¡Señã! ¡Ofa! ¡ Amius ¡What a accuracy! ¡Pre tensión! ¡EMPUSH! ¡Ostras! ¡Cúrate! ¡E Gary raus, Miksh! ¡The greatest team near us Vincent! Tengo pa' curarme, tío. Ahora, vámonos, Messi. ¿Tienes alguna cura ahí, veniste? Nada, socígame. Vamos. Vamos, Messi. ¿Tienes curas o no, veniste? Venga, te lo digo. Tengo un escudo de estos. No tengo nada de curación ni botiquín ni nada, loco. Toma, mírame, ven. Oh, qué suelto vas a tener. Toma. ¿Hay que...? Eh... No. Munición verde. Creo que aquí te podemos traer, ¿no? Creo que... Estoy yendo, estoy yendo a coger mis cosas. Mira, acá hay un cascasuelero. Yo uso munición de proyectil pesado y de proyectil ligero, tío. Yo he matado a tres, ya. Jajaja. Yo no he matado a ninguno, pero me cago en la puta, tú. El viaje del Vegas a esos. Sí, 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 sí. Eh, ReyQ, tienes aquí una cosa con la escopeta. No, no. No, no, no. No, no, no. No hay culpa de ese, no hay culpa de ese. ¿Qué nos falta? Te lo ha marcado aquí algo para la escopeta. Tío, vamos a morir, eh. Ahora cogemos un globo. ¿No hay para que un globo cerca o qué? Sí, aquí donde estoy yo. Vale, ahora cogemos el globo. Vamos, Rekio. Oye, ¿no tienes munición de la verde, tío? No. ¿Tú cuál dices? ¿La pesada? Tengo un 46 nomás. No, la pesada no la otra. La que lleva como dos balas a la derecha. Ahora te doy yo, Benítez. Ahora te doy. De los proyectiles pesados, ¿tienes tú, Benítez? No, yo solo tengo ligero. ¿Tienes muchos? Pues... Se sienta, sube. Bueno, bueno. Sería más o menos como yo. Toma, toma, Benítez. ¿Dónde ha marcado eso, Lina? ¿Dónde está Lina? En fin, ocurre. Vente, 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 vente. Arriba. ¿Dónde, Bení? Arriba, arriba. En la casa adentro. Ya vengo. Ahí está. No, yo no. No, yo no. No, no, yo no parto. Bueno. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Tienes personas? Claro. No, eso no. He visto caer uno por aquí, ¿eh, Benito? Vale, con esto nos curamos. ¿Dónde aquí? ¿Dónde aquí? ¿Dónde aquí? ¿Dónde aquí? ¿Dónde aquí se ha caer? Con estas torturas, hombre. Como 20. Se le llevaba a toda, ¿no? Esas son las que yo decía, jodido. Yo vi a uno caer por aquí, ¿eh? Lo looteaba todo, cabrones. Lo he llevado todo. Claro, porque lo looteaba todos los pavos. No, no. Pero hijo mío, que ve que aquí está. Tío, no tengo una mirilla. Me falta una mirilla para esta arma, ¿eh? A ver si tengo yo una por aquí. ¡Meto más! ¡Ah! Pero esta está... Creo que está unito, ¿vale? Creo que está rota. Mira, sube. A ver, te la bajo, te la bajo. A ver, a ver, a ver, a ver si te depara esto. No, no vale. Mira esto así. Aquí hay una mirilla, eh. Ya tengo, ya tengo. Le faltan cosas que yo propone. Hay tiros detrás, eh. Quedan 5 pero también. Espérate, espérate. Tranquilo. A ver. Vamos a mirar un poco. Si tengo un chaleco, me lo dejes a mí. No tengo ni un humor normal, nada más. Tranquilo, tranquilo. Chaleco aquí. Chaleco. Hola. Esta mirilla de 6 o por 2. De verdad, yo esta no se la puedo poner a Franco, tío. ¿Te la pongo? Claro, te la pongo yo, loco. Pero esto no se la puede poner. Lo pone, se la puede poner. Si le pone eso, escúchame. Tiene que llevar otro Franco, no es ese. Ese, la va a poner, loco. Amenaza y todo, ¿sabes? Sí. Por lo menos para mí la de lejos. Vamos a pillar. Vamos a pillar. Vamos a pillar. Vamos allá, chavales. Está pegado aquí, ¿eh? Vamos a hacer esto por abajo. Mira, Benito, es una mira por 4 o por 8, tío. ¿Y atrás? No, pierde la tuya, yo tengo la mía, tío. Esta es buena, tío. Benito, cada vez que puedas se le das al L1, ¿eh? Para poder... Sí, sí. Mira, que un chaleco azul. Claro, venía, venía, venía. Vamos a subir por arriba, vamos a subir por arriba. Como antes, ¿no? No, es para mirar, es para mirar desde arriba, a ver si vemos a alguien, ¿sabes? Eso está franco, tío. Ven su fusil ahí. Está pegando ahí, quedan 10 personas. Bueno, 10 personas. Sí, tío. Acá no me fío, tío. Vamos a quedarnos ahí. Vamos a quedarnos aquí, vamos a quedarnos aquí. Me voy a quedar aquí, donde estaba aquí. Aquí estoy cubierto, tío. Yo no puedo cubrir, ¿sabes? Ahí... Sí, que te pase como antes, a eso. Que cojo, le pego la granada, y a los cuatro. Hostia, si nos ponemos ahí en frente, que tienen que venir de frente sí o sí, y nos ponemos uno en la plataforma, otro en el tejado, como antes. Sí, pero que nos van a flanquear ahí a saco, eh. Ahí, ahí, ahí. Ah, 20, 20. Que quedan, tío. Veníos, veníos. Encima el tejado, encima el tejado de la casa. Son de soja. Hay tiros per aquí debajo, eh. Tenemos los beneficios. Estamos en el ring. Los dos enemigos vivan. ¡Vitaka, victoria y explotra! Quedan tres protones que de nada. Ahora, ¿quién tiene que subir aquí? ¿No hay reiki? Seguro. Enfrente, 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 chavales. Sit in, sit in, sit in y un pavo. Encima el tejado, ¿lo veis? Sí. Estamos dentro del ring. Tenemos la venta posicional. ¡Viva el fuego! 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 pues se paga solo y lo que importa son los otros ha caído aquí abajo va hacia la izquierda hay más, no están ahí los pavos tienen que venir ellos escudo morado aquí, para que no lo tenga y algo para la escopeta escudo morado para el que no tenga y algo para la escopeta lo veo, lo veo, siguen allá arriba ¿a dónde? lo veo como era para la escopeta, ¿a dónde? aquí, en el... en el... en el... en el... tienen que salir, chavales, tienen que salir ¿dónde están? ¡Míralo, míralo, míralo! aquí, 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 se ha metido dentro de la casa granada, granada ahí cuida a Menzi, que lo todo tiene detrás, Menzi, detrás, detrás, detrás ¡Vamos! ¡Buena, Menzi! y... ¡Oye, tío, lo que yo diga, loco, la estrategia, la puta estrategia se te pasa igual bien franqueado, yo estaba arriba, ¿sabes? pero no me lo he dicho, no han caído y estaba otro día esperando, tío se ve que... si no he matado a ninguno, loco ¿qué he matado? se ve, ni culo, y he pegado la granada aquella, loco que me... si yo me piensan que me van a matar los 3 o 4 que había ahí dentro yo boté una granada de fuego para ahí delante, pero resulta que los habían matado ya el Reiki y yo le dojo chérense 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 a